Hola, buenos días, mi apellido es Recinos, soy el inventor y diseñador de la prótesis robótica, la cual tiene como peculiaridad controlarse con el pensamiento. Básicamente se apoya de un sistema de brazos para personas que han perdido su brazo. Las personas cuando sufren un accidente o por cualquier otro motivo, los doctores tienden a cortarle. Entonces es necesario buscarles una alternativa y yo estoy haciendo esta obra. Básicamente estoy fabricando las prótesis robóticas, las diseñé yo y las estoy imprimiendo en una impresora 3D. Son de manera gratuita. De momento no he producido muchísimas por el hecho de que necesito patrocinadores. Ya sea que me apoye un gobierno para poder seguir innovando en esto y luego ya no solo sea manos, sino que también sean brazos robots, piernas robots o incluso también me voy a ir por el lado de patitas de animales. O sea, perritos que no tengan piernas o que no tengan, puedo fabricárselas. Entonces ahorita voy a dar una demostración de cómo funciona la prótesis robótica que tenemos ahorita mismo. Básicamente el sistema funciona de esta manera. Cada vez que nosotros pensamos con nuestro cerebro, nosotros mandamos impulsos negroeléctricos, los cuales van desde el cerebro, en este caso para la mano, por toda la mano y llegan hasta la punta de los dedos. Y si queremos por ejemplo caminar, se desplazan por toda la pierna y llegan esos impulsos eléctricos hasta la pierna. Y de esa manera nosotros estamos logrando mover nuestro cuerpo. Nosotros tenemos un sistema de sensores el cual me permite robar esa señal negroeléctrica y luego programarla en un sistema de computadora mediante robótica. Y luego de esa manera podemos hacer que la persona sienta que su brazo puede ser controlado, como que si fuera con su pensamiento. Puedes intentar probarlo y pueden ver cómo cuando ella lo hace, la mano se abre y se cierra. Básicamente, ahorita ustedes dirán, ah, pero ella tiene la mano. Pero lo que nos han dado cuenta es que los sensores están conectados atrás de la mano. Eso significa que si la persona tiene cortado hasta aquí, hasta aquí o hasta aquí, yo nada más lo único que tengo que hacer es desplazar el sensor más para atrás y de esa manera registrar todas las señales negroeléctricas que van a pasar y mandarlas para señal para que abre y cierra, como lo está haciendo ella. Entonces, si pueden ver, no hay ningún truco, no hay nada aquí que diga de que no está siendo controlada por ella misma. Incluso lo puedes hacer cuando quieras. O sea, no. Solo estoy apretando, me dijo él que apretara el puño súper duro, miren, ni con esta, o sea, que no tengo nada y esta que sí, lo cierro. Y relajo la mano normalmente y vuelvo a hacer lo mismo para que se abra y se cierre. Y otra cosa más, como les aclaraba de un de hoy, ahorita ella está usando su mano, pero la persona que tiene cortada su mano, el cerebro no tiene la capacidad para entender de que la mano ya no existe en nuestro cuerpo y entonces ella sigue mandando las señales negroeléctricas y ahí es donde yo me aprovecho para poder programarlas. Entonces, básicamente, estamos aprovechando un bug del cerebro. Básicamente, para poder llegar a este punto, es necesario diseñar en un software de diseño y luego de diseñar todas las piezas, hay que mandarlas a la impresora 3D y ya luego ensambrarlas y programarlas. Podemos apreciar el diseño que tengo en la computadora, que es el mismo diseño que tenemos acá, pero aquí ya lo tenemos programado con robótica, ella lo puede controlar en base a los movimientos de su mano. Básicamente, es el integrado de 35 piezas, las cuales al ser ensambladas podemos hacer esto. Luego, aquí todavía falta agregar la electrónica para poder programar. Como les comentaba anteriormente, yo soy el fabricante y diseñador de estas prótesis robóticas. Soy el único que los tengo en toda América. De momento no tenemos competencia, no hay más prototipos en toda América. Casualmente, la tecnología que ya estoy trabajando viene de Asia, entonces mi idea básicamente es que toda esta tecnología ingrese al país en este año y así no tengamos que esperar unos 25 años para que venga toda esta tecnología y atrasar el país. Cuando podemos usarla hoy, no solo para prótesis, sino para muchísimas cosas. La robótica tiene muchas salidas. Entonces, por eso es que yo busco financiamiento, ya sea de un patrocinador o de un presidente de algún país para poder yo seguir fabricando más diseños, no solo de manos, de brazos, de piernas o para piernas para animalitos, sino también para otro tipo de necesidades que tiene la sociedad por el hecho de que yo no cobro por hacer esto, pero esto tiene un costo por la materia prima, la electrónica que lleva, que no están en el país. Toda la electrónica viene desde Asia, por el hecho de que nosotros no contamos con esta tecnología ahorita. Los materiales que yo necesito para poder hacer de materia prima, computadoras para yo poder diseñar de una forma muchísimo más rápida, impresoras 3D o escáner 3D para poder imprimirlos. Entonces, básicamente es eso, conseguir el apoyo para que yo siga regalando las prótesis y así en ningún momento tengan costo. Por el hecho de que vivimos en un país donde no hay muchos recursos y pagar miles de dólares por una prótesis sería prácticamente imposible. Entonces, básicamente es una manera en la que todos nos podemos apoyar. Tal vez yo apoye a algunas personas que no tengan mano con esto. Tal vez algún gobierno pueda apoyar a mí, permitiéndome tener una beca para yo estudiar en otro país y traer mucho más conocimiento al país. Bueno amigos, así es como Recino nos ha explicado un poco sobre su proyecto de prótesis de robótica. Recordemos que los jóvenes somos el futuro del país. Si te ha gustado este video no olvides de darle like, comentar y compartir. Nosotros somos Acajutla Pearl of the Pacific. Disfruta, comparte y conquista tu mundo. Bye.